Todo empezó con las protestas que habían comenzado en Rusia en septiembre de 1904, cuando los imprenteros Cosmovitas reclamaron un aumento de sueldo basados en una petición increíble. Ellos cobraban por cada letra impresa, pero no por la puntuación. Entonces la imprenta Sittin fue la que dio el puntapié inicial. Pidieron cobrar también por los signos de puntuación y por una jornada laboral más corta. Para fines de ese mes de 1904, 50 imprentas se habían unido a la huelga y la policía empezó a reprimir. A la huelga de los imprenteros se sumaron otros gremios, en especial el de los panaderos. Dos compañías del primer regimiento cosaco del Don tomaron por asalto la panadería Filipov. En octubre ya se habían unido los tipógrafos y los ferroviarios, que detuvieron todos los servicios y formaron un soviet, que es una asamblea popular. La huelga se extendió como reguero de pólvora, los cables de telégrafo se cortaron, los trenes no corrían, las centrales eléctricas no funcionaban y el soviet de San Petersburgo se hizo fuerte teniendo a la cabeza a León Trotsky. Ah, pero el zar se enojó mucho cuando a la huelga se plegó el valet imperial. El 17 de octubre el zar de Rusia concedió poderes legislativos a la Duma, que es una asamblea estatal de entonces, sufragio limitado a los trabajadores urbanos varones y la aprobación de partidos políticos. Pero claro, con una salvedad, solo aquellos que apoyaran al zar. El punto y coma había sido el germen de la revolución rusa que vendría después. El propio León Trotsky dijo, esta fue la huelga que comenzó con los signos de puntuación y terminó con el absolutismo. Pero estas huelgas que las que estamos hablando fracasaron. Y al empezar 1905, los obreros recrudecieron con sus protestas hasta el fatídico 22 de enero. El Domingo Sangriento, o Domingo Rojo, en San Petersburgo. Ese día, 1200 trabajadores que manifestaban pacíficamente frente a las puertas del Palacio de Invierno, residencia del zar Nicolás II, que no estaba allí, fueron casi exterminados por la guardia imperial rusa. Habían recibido la orden de disparar contra la multitud sin importar sexo o edad. Al final del tiroteo, con las balas que solo salían de los fusiles de los soldados, la explanada quedó sembrada con 200 muertos y 800 heridos. Muchos eran mujeres y niños. Todo en un domingo lejano de aquel 1905 y por reclamar por un punto y coma.